El hecho de que el pueblo no esté con el gobierno no significa que el gobierno no va a estar en el poder. Cuando ese gobierno tiene aparatos represivos, cuando ese gobierno tiene las instituciones en su mano, cuando ese gobierno no es necesariamente democrático, sabemos que el presidente Chávez era cercano a La Habana. Sabemos que el presidente Maduro es cercano a La Habana, sí o no. Sabemos que La Habana tiene una línea de gobierno que no es necesariamente democrática. Entonces, ¿por qué tenemos que estar preocupados por lo que el pueblo dice? Si usted no está en la silla presidencial y está el que usted considera que le robó las elecciones. Todo este control institucional, todo lo que fue durante los 14 años, el presidente Chávez, la mayor parte de las cosas que hacía, las llevaba o las podía hacer, muchas de ellas, porque contaba con un respaldo popular. Distinto al caso de Maduro. Maduro se hace sobre un proceso electoral del 14 de abril, con el control institucional, está en el poder. Ahora, ¿ese control institucional le va a permitir mantenerse en el poder no teniendo el respaldo popular? Yo soy de los que digo que no. ¿Y qué le hace a usted pensar que el presidente Maduro no va a terminar su mandato? ¿Y qué le hace pensar a usted que no va a terminar su mandato, A, y B, que cuando haya nuevamente elecciones en Venezuela, que usted mismo ha dicho que no han sido legítimas, vuelvan a ganar? Pero vamos a la primera. ¿Qué le hace a usted pensar que Maduro no termina la presidencia? Bueno, voy, te voy a decir, te voy a decir, yo soy un ejemplo de que cuando la diferencia es lo suficientemente grande, desde el punto de vista electoral, cuando usted tiene una base de apoyo, cuando usted gana por nocao, no le roban las elecciones. Por eso no me robaron a mí la elección como gobernador en diciembre del año pasado. La diferencia frente al otro candidato, hoy por cierto, canciller, fue tan clara que no hubo forma que me robaran la elección. No les quedó forma, o sea, no hay forma, si usted tiene una base de apoyo... En Miranda, usted dice. En Miranda, correcto. Bueno, el 14 de abril, el 14 de abril, María Elvira, la diferencia no fue lo suficientemente... Abismal. Abismal. Bien, como para que no se la pudieran robar. Exactamente. Bien, pero le pregunto, ¿se la robaron o no se la robaron? Sí se la robaron, sí se la robaron, sí se la robaron, pero ahora voy. Pero es que ese es el reto que nosotros tenemos. Ese es el... Claro, lo que te quiero decir es que el reto es para poder ganar elecciones en Venezuela, María Elvira. Hay que ganar 100 a 10. Es así, María Elvira. Ok. Esa es la realidad en la que estamos enfrentando los venezolanos.